Vamos a agregar la nueva página que sería la 4 también agreguemos la 5 aunque todavía no lo vamos a editar, claro está, vamos a agregar el índice, voy a crear una línea aquí, con el índice ojo que todavía no vamos a poner la página porque todavía no tenemos la página completa solamente vamos a realizar el diseño, posteriormente veremos el número de páginas pero si vamos a colocar como ya les decía el diseño y un número de muestras, por ejemplo pongo acá para recuerdos, recuerdos 2014, 2015, bueno 2015 cambio la fente a roboto, voy a cambiar la fente permanentemente, roboto, texto artístico, aceptar, negrita o si no también roboto black, ahí está, ahí lo tengo, lo coloco allí, más o menos ahí, bien, selecciono todo, duplico, control y clic secundario siempre manteniendo el shift para que se mantenga en el mismo, la misma alineación, más o menos ahí, duplico 2, 3, 4 veces y tengo 5, voy a duplicar también esto de aquí, 05 por ejemplo, le pongo la numeración, voy a colocar ahí el número, voy a duplicarlo también, bueno hubiera sido mejor duplicarlo todo, pero es lo mismo, casi da lo mismo, página 8, página 12, es un ejemplo, página 15 y página 18, voy a centrar, bueno ustedes pueden diseñar un índice diferente, bastante diferente, como ustedes deseen, y hacerlo para su revista, enero 2017, y lo pueden poner el nombre de un lugar, perteneciente a un lugar, fotografías de un lugar, o fotografías, por ejemplo, de un lugar artístico, de un lugar, de un centro arqueológico, de un parque de diversiones, no sé, o puede ser también de una ciudad, le pongo acá, what us, por ejemplo, y listo, pueden agregarle algún efecto, o algún detalle de fondo, agregamos transparencia, duplicamos, bueno como necesidad depende de ustedes, ok, no se preocupen si es que pasa a los bordes de su página, nunca va a salir cuando lo impriman, jamás en la vida, pero para algunos aspectos, bueno puede ser importante, estar solo dentro de la página, bien, terminamos con la página 4, que correspondería al índice, a partir de la página 4, que corresponde a una cámara a la página 5.15V,